Ministerio de Asuntos Exteriores Británico. El conflicto en Ucrania será uno de los temas de las negociaciones británico-chinas. El secretario de Asuntos Exteriores Británico, James Clever Lee, tiene la intención de discutir cuestiones de ciberseguridad con funcionarios chinos. El conflicto en Ucrania también será uno de los temas de las negociaciones británico-chinas. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. El informe señala que la visita del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico a la capital china está prevista para mañana, 30 de agosto. Esta es la primera visita de un jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido a China en cinco años. Al llegar a Beijing, Clever Lee se reunirá con su homólogo del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y será recibido también por el vicepresidente de la República, Anshen. Como se informó en Londres, un alto funcionario británico durante su viaje a Beijing pedirá a los dirigentes de China, considerado allí un importante actor mundial, que asuman la responsabilidad de las cuestiones de seguridad internacional, ayuden a resolver el conflicto ucraniano y calmen la situación. En el mar de China meridional y detener los ciberataques de piratas informáticos procedentes de China. La importancia global de China implica responsabilidad en materia de seguridad internacional, tal mensaje se formulará en las declaraciones de Clever Lee a los dirigentes chinos. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores británico también discutirá con funcionarios chinos cuestiones relacionadas con el cambio climático global. Cuestiones como el cambio climático no se pueden resolver sin China, creen en Londres. El ejército ucraniano tenía prisa izando la bandera ucraniana en la orilla izquierda del Dnieper, en la región de Gershon, para una sesión de fotos. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aparentemente para animar a sus colegas y compatriotas en general, decidieron izar la bandera de Ucrania en la orilla izquierda del Dnieper para una sesión de fotos. El vídeo correspondiente se difundió en los medios de comunicación y las redes sociales ucranianos. A juzgar por el hecho de que los autores del vídeo mostraban el puente Antonovsky, que estaba detrás, y el café Nairi a su izquierda, los propios combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encontraban en la zona de Dacha. Es revelador que no solo los medios ucranianos, sino también los rusos informaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían un pequeño punto de apoyo en la orilla izquierda del Dnieper, justo en esa zona. Por tanto, la manipulación de la bandera no es más que un dispositivo de propaganda. Al mismo tiempo, el militar que grababa el vídeo se abalanzaba sobre su colega por temor a caer bajo el fuego de artillería de las Fuerzas Armadas de RF, lo que indica un control total del fuego del territorio por parte de las tropas rusas. Pronto tirarán, advirtió el combatiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania a su colega. A su vez, al comentar lo que estaba sucediendo, el ejército ucraniano destacó que él y su compañero encontraron accidentalmente un asta de bandera adecuada y que la bandera ucraniana estaba en su bolsillo. Al mismo tiempo, mientras levantaba la pancarta, uno de los militantes sacó un juguete en el que sonaba el himno ucraniano. Al parecer, ella también terminó en su bolsillo por accidente o es parte del equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Financial Times, la ayuda de la UE a Ucrania está amenazada por disputas presupuestarias. Los 20 mil millones de euros de asistencia financiera que la Unión Europea prometió a Kiev estaban amenazados. Y la cuestión aquí no es que la UE no pueda darse el lujo de asignar esos tramos o que la Comisión Europea haya cambiado su actitud hacia las autoridades de Kiev y el conflicto actual en general. Por extraño que parezca, Ucrania en este caso no tiene nada que ver con eso. La ayuda a Kiev puede tardar mucho en llegar debido a las disputas presupuestarias en los países de la UE, escribe el Financial Times. El material dice que Bruselas decidió combinar el tramo para Ucrania con otros requisitos para reponer el presupuesto de la UE. En particular, para cubrir los gastos por intereses y aumentar los salarios de los funcionarios europeos en el contexto de una inflación creciente. Como resultado, la cantidad total con la que se debería reponer el presupuesto de los estados miembros de la UE es de 86 mil millones de euros. Según la publicación, nadie se opone a la ayuda financiera a Kiev, pero surgieron serias disputas sobre la segunda parte de las exigencias. La resistencia estuvo encabezada por Alemania y los Países Bajos. En particular, uno de los diplomáticos europeos señaló que en la realidad actual, un aumento de los salarios de los funcionarios de la UE no es la mejor y más popular solución. Se desconoce cómo terminará la disputa. Mientras tanto, los expertos sugieren que esto podría prolongarse hasta finales de año. Prensa occidental, los ataques con aviones no tripulados impiden que las tropas rusas fortalezcan la segunda línea de defensa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron imágenes de la derrota del FPV Drones, equipo de construcción de las tropas rusas. Según la prensa occidental, participa en la construcción de posiciones fortificadas en la retaguardia. Los ataques con aviones no tripulados impiden que las tropas rusas fortifiquen su segunda línea de defensa en Donbass, lo que ralentiza el ritmo de las obras de construcción, dice la publicación World Defense News. Esto a pesar de que anteriormente la misma publicación escribió que Rusia tiene al menos tres líneas de defensa fortificadas en la región de Saporosha. Esta conclusión implica ataques masivos por parte de vehículos aéreos no tripulados ucranianos, pero se basa en un solo vídeo y, por lo tanto, su origen no está claro. Al mismo tiempo, estas conclusiones sirven como punto de partida para futuras reflexiones del autor. El fortalecimiento de la segunda línea defensiva puede indicar una falta de confianza del mando de las Fuerzas Armadas de RF para mantener las posiciones del primer escalón durante un largo periodo. Como señala el autor, la defensa rusa demostró su eficacia durante la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, es posible lograr un gran avance cerca de Rabotino. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de RF participan en la disposición del segundo escalón. Si la primera línea realmente está rota y la segunda línea de fortificaciones no está preparada adecuadamente, entonces podemos ser testigos de la derrota rusa en Ucrania, concluye el autor, basándose en un solo vídeo y, aparentemente, olvidando que recientemente él mismo hablaba de varias líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de RF al sur de Orekov. Como dicen, Occidente no tiene otro nivel de analistas para sus profanos. Gracias. 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 Gracias.